Bueno, pues estamos con Manolo Lucho, del Mesón Lucho, que nos va a explicar con qué etapa participa este año en el camino del picoteo. Bueno, pues nosotros participamos con la etapa de caldereta de venado. Hemos decidido poner esa etapa porque es una cosa que no la tenemos en la carta y porque es el primer año que entramos en la etapa de picoteo. Y bueno, solamente da por explicar así un poquito con la etapa que colaboramos. Además de la caldereta, ¿hay alguna especialidad que recomendáis vuestra? Bueno, nosotros recomendamos también la etapa o borración de caracoles al pisto. Es la especialidad que tenemos aquí de la casación. ¿Notáis el aumento de cliente durante estas fechas? Bueno, sí. Hemos notado un poquito algo más. ¿Cuánto es el precio de la etapa y el picoteo, la copa y el picoteo? Tres euros. Tres euros. Muchas gracias, Manolo. Y enhorabuena. Y a ver si tienes suerte para el regalo que concursáis. Muy bien, muchas gracias.